Hoy de Guy de Maupassant leemos dos cuentos. Casualmente, los dos cuentos tienen el mismo nombre, una velada. Así que lo llamaremos una velada uno y una velada dos. Pero antes de dar comienzo a estos cuentos, tres frases de Maupassant. Una. La realidad implacable me conduciría al suicidio. Si el sueño no me permitiese la espera. Dos. Hay en todo algo inexplorado porque estamos habituados a no servirnos de nuestros ojos, sino con el recuerdo de lo que se ha pensado antes que nosotros sobre aquello que contemplamos. Tres. El hombre y la mujer son siempre extraños de alma e inteligencia. Son siempre dos beligerantes y entre ellos siempre tiene que haber un vencedor y un vencido. Y ahora, damos comienzo a estos cuentos. Espero que te gusten. Una velada Cuento de Maupassant Al señor Zaval, notario de Bernon, le gustaba la música con pasión. Siendo joven, aunque ya calvo, siempre afeitado cuidadosamente un poco grueso, como conviene a su categoría con quevedos de oro en lugar de las antiguas gafas. Activo, galante y alegre. En Bernon pasaba por ser un artista. Tocaba el piano y el violín. Daba veladas musicales en las que se interpretaban las óperas nuevas. Tenía incluso lo que se llama un hilo de voz, solo un hilo, un hilillo. Pero lo manejaba por tanto gusto que los bravo, exquisito, sorprendente, admirable, brotaban de todas las bocas cuando terminaba de burburar la última nota. Tenía un abono con un editor de música de París, el cual le enviaba las novedades. Y él, de cuando en cuando, enviaba a la alta sociedad de la población tarjetitas redactadas de la siguiente forma. Ruega usted, tenga a bien asistir el lunes por la noche a la primera audición en Bernon de Seiz, que tendrá lugar en la casa del señor Zaval, notario. Algunos oficiales, dotados de buena voz, hacían el coro. Dos o tres damas de la localidad cantaban también. El notario hacía de director de orquesta con tanta seguridad que, el músico mayor del 190 Regimiento de Infantería cierto día en el Café de Europa, había dicho de él. El señor Zaval es un maestro. Es una lástima que no haya seguido la carrera de arte. Cuando citaban su nombre en un salón, siempre había alguien que decía «No es un aficionado, es un artista, un verdadero artista». Y dos o tres personas repetían con una profunda convicción «Sí, sí, un verdadero artista», recalcando mucho el verdadero. Siempre que se interpretaba una nueva obra en un importante teatro de París, el señor Zaval hacía el viaje hasta la capital. Un año. Siguiendo su costumbre, quiso ir a escuchar Enrique VIII. Tomó pues el expreso que llega a París a las cuatro y media, decidido a regresar en el tren de las doce y treinta y cinco de la noche para no tener que pasar una noche en el hotel. Llevaba puesto su traje de etiqueta frac de gris corbata blanca que disimulaba bajo su abrigo con el cuello levantado. En cuanto pisó la calle de Ámsterdam, se sintió contento, se decía «Decididamente el ambiente de París es único. Tiene un no sé qué de excitante, de embriagador, que te produce una gana loca de saltar y de hacer otra cosa muy distinta». En cuanto llegó, tengo de pronto la impresión de que acabo de beberme una botella de champán en cuanto llego. ¿Qué vida se podría hacer en esta ciudad entre artistas? Dichosos los elegidos, los grandes hombres que gozan de fama en una ciudad como esta. ¿Qué existencia la suya? ¿Y hacía proyectos? ¿Habría querido conocer a algunos de aquellos hombres célebres para hablar de ellos en Bernon y pasar de cuando en cuando una velada con ellos cuando fuera a París? De pronto tuvo una idea. Había oído hablar de los pequeños cafés de los bulevares exteriores, donde se reunían pintores ya conocidos, escritores y hasta músicos, y comenzó a subir hacia el Mont Merda par solento. Tenía dos horas por delante. Quería darse una vuelta para ver algo. Pasó ante las cervecerías, frecuentadas por los últimos bohemios mirando a los rostros, tratando de adivinar quién eran los artistas. Al fin, entró en la Red Mort, atraído por el nombre. Cinco o seis mujeres acodadas sobre las mesas de mármol hablaban de sus asuntos amorosos, de las disputas de Herude con Hortense, de las tucias de Octavia. Eran maduras, demasiado gordas y demasiado flacas. Se las veía fatigadas, desgastadas. Se las adivinaba casi calfas. Y bebían box de cerveza como hombres. El señor Zabal se sentó alejado de ellas y esperó, pues faltaba poco para la hora del ajenjo. Pronto vino a sentarse junto a él un joven alto. La patrona le llamó señor Romantín. Al notario le dio un vuelco al corazón. ¿Sería ese Romantín que acababa de obtener una primera medalla en el último salón? El joven llamó al camarero con un gesto. Me vas a traer la cena enseguida y luego llevarás a mi nuevo estudio, Boulevard de Kings, quince, treinta botellas de cerveza y el jamón que encargué esta mañana. Vamos a celebrar la nueva casa. El señor Zabal inmediatamente pidió de cenar. Luego se quitó el abrigo, dejando ver su frac y su corbata blanca. Su vecino no parecía fijarse en él. Había cogido un periódico y lo estaba leyendo. El señor Zabal le miraba de reojo ardiendo en deseo de hablarle. Entraron dos jóvenes, vestidos con chaquetas de terciopelo rojo y con barbas en púntalo Enrique III. Se sentaron frente de Romantín. El primero dijo. ¿Es para esta noche? Romantín le estrechó la mano. Eso parece, amigo. Ya estará todo el mundo. Irán, Ponar, Gilmer, Gerbez, Braut, Derbez, Desclairín, Jean-Paul, Laurence. Una fiesta estupenda. Y con mujeres, ya verás. Todas las actrices sin excepción. Todas las que no tengan nada que hacer esta noche naturalmente. El dueño del establecimiento se había acercado. ¿Inaugura usted a menudo estudio? El pintor respondió. Tiene razón. Cada tres meses, al vencer el plazo para pagar. El señor Zabal no pudo contenerse más y con voz vacilante dijo. Le ruego me excuses si le molesto, caballero. Pero he oído su apellido y me gustaría saber si es usted el señor Romantín, cuya obra he admirado tanto en el último salón. El artista respondió. El mismo en persona, caballero. El notario entonces le hizo un elogio muy hábil, demostrando que era un hombre culto. El pintor, encantado, respondió con cortesía. Charlaron. Romantín volvió a la inauguración que seguramente sería una fiesta magnífica. El señor Sayal le interrogó a propósito de todas las personas que iba a recibir y añadió. Para un forastero sería una suerte extraordinaria encontrar a tantas de librida de reunidas en la casa de un artista de su valía. Romantín, conquistado, contestó. Si le agrada, venga. El señor Sayal aceptó con entusiasmo, pensando. Me dará tiempo a ver el Enrique VIII. Habían acabado los dos de cenar. El notario se empeñó en pagar las dos notas, pues quería corresponder a la atención del artista. Pagó también las consumiciones de los jóvenes vestidos de terciopelo rojo. Al fin, salió con su pintor. Se detuvieron ante una casa muy larga y de escasa altura, cuyo primer piso parecía un invernadero interminable. Seis estudios se alineaban en fila en la fachada del boulevard. Romantín entró delante, subió la escalera, abrió una puerta, encendió una cerilla y con ella una vela. Se encontraron en una habitación inmensa, cuyo mobiliario consistía entre sillas, dos caballetes y algunos bocetos, por el suelo apoyados en las paredes. El señor Sayal, estupefacto, se quedó hipovil en la puerta. El pintor dijo. Como ve, espacio tenemos, pero todo está por hacer. Luego, examinando el alto apartamento medio vacío, cuyo techo parecía perderse en la sombra, declaró. Se podría sacar un gran partido de este estudio. Se dio una vuelta por él contemplándolo con mucha atención y luego siguió. Tengo una querida, que habría podido ayudarnos. Para poner colgaduras las mujeres son incomparables, pero he mandado a campo a pasar el día para librarme de ella esta noche. No es que me aburra, pero no tiene mucho trato. Habría sido molesto para los invitados. Reflexionó unos segundos y luego añadió. Es una buena chica, pero difícil. Si supiera que recibo a gente, me arrancaría los ojos. El señor Sayal no había hecho un solo movimiento. No comprendía. El artista se acercó a él. Ya que le he invitado, me ayudará a algo. El notario declaró. Utilíceme como desee, estoy a su disposición. Romantín se quitó la chaqueta. Perfecto, ciudadano, manos a la obra. Empecemos a limpiar. Fue hasta detrás de uno de los caballetes que tenía una tela representando un gato. Y cogió una escoba muy desgastada. Tenga, usted barra, mientras yo me ocupo de la luz. El señor Sayal covió la escoba, la miró y se puso a restregar torpemente el suelo levantando una nube de polvo. Romantín indignado le contuvo. —¿Es que no sabe usted barrer? —Mire, fíjese en mí. Y empezó a barrer hacia adelante, formando montones de basura gris como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida. Luego le dio la escoba al notario que lo imitó. En cinco minutos una enorme polvareda llenaba el taller y Romantín tuvo que preguntarle. —¿Dónde está? —Ya no le veo. El señor Sayal tosiendo se acercó. El pintor le dijo. —¿Qué se le ocurre para improvisar una araña? —El otro aturdido preguntó. —¿Una araña? —Sí, una araña para alumbrar con velas. El notario no comprendía nada, contestó. —No sé. El pintor empezó a hacer cabriolas tocando las castañuelas con los dedos. —Ya lo tengo, resuelto. Y luego con más calma continuó. —¿Tiene usted cinco francos? El señor Sayal respondió. —Sí, naturalmente. El artista le dijo. —Estupendo. —Vaya a comprar cinco francos de velas mientras yo voy a comprar una cuba. Y empujó al notario hacia la puerta vestido con su frac. Cinco minutos después estaban de vuelta, uno con las velas, el otro con un aro de cuba. Romantín buscó en una la cena y sacó unas veinte botellas vacías que ató al aro formando una especie de corona. Bajó luego para la portería que le prestaran una escalera tras haber explicado que se había ganado a la vieja haciendo el retrato de su gato, que era el que estaba en el caballete. Regresó con una banqueta y le preguntó al señor Sayal. —¿Es usted ágil? —El otro, sin comprender, respondió. —Sí. —Estupendo. Sube hacia ahí y cuelgue esa araña del techo. Después le pone una vela en cada botella y las enciende todas. Puede creerme que soy un as en esto de la iluminación, pero quítese su frac, caramba, parece un camarero. La puerta se abrió brutalmente y apareció una mujer con los ojos brillantes que se quedó inmóvil en el umbral. Romantín la contempló con ojos de espanto. Ella esperó unos segundos, cruzó los brazos sobre el pecho. Al fin, con una voz aguda, vibrante, exasperada, gritó. —¡Grosero! ¡Cerdo! ¿Para esto me dejas sola? Romantín no contestó. La mujer continuó. —¡Ah, canalla! Y todavía te hacías el generoso mandándome al campo. Vas a ver cómo arreglo yo tu fiesta. —Sí, soy yo quien vas a recibir a tus amigos. Se iba animando. Les voy a plantar en la cara las botellas con sus velitas. Romantín, con voz muy dulce, dijo. —¡Matilde! Pero ella no le hizo caso y siguió. —Espera un poco sinvergüenza, vas a ver. Romantín se acercó intentando cogerle las manos. —¡Matilde! Pero ella estaba ya lanzada. Se paseaba vaciando su arsenal de palabrotas y su depósito de insultos. Brotaban de su boca como un torrente que arrastra inmundicias. Las palabras precipitadas parecían luchar por salir. Tartamudeaba, farfullaba, se atropellaba, recuperando de pronto la voz para lanzar un insulto, un juramento. Él le había cogido las manos sin que la muchacha se hubiera dado cuenta. No parecía ni siquiera verle. Tan ocupada estaba hablando, desahogando su corazón. Y de pronto rompió a llorar. Las lágrimas le fluían de los ojos sin que hubieran dejado de brotar sus quejas. Pero las palabras adquirieron entonaciones, chillonas y de falsete. Le salían gallos y de pronto los sollozos los interrumpieron. Atacó de nuevo dos o tres veces aún, pero se volvía a detener atascada y al fin se cayó, en un desbordamiento de lágrimas. Romantín le estrechó entre sus brazos besándole los cabellos enternecido él mismo. —Matilde, mi pequeña Matilde, escucha. Vas a ser razonable, ¿sabes? Doy una fiesta para agradecerle a esos caballeros sin medalla del salón. No puedo recibirlos y quiero que vean mi medalla del salón. —No puedo recibir mujeres. Deberías comprenderlo. Con los artistas la cosa es distinta que con el resto de la gente. Ella dijo entre lágrimas. —¿Por qué no me lo has dicho? —Para no molestarte, siguió él. —Para que no te disgustaras, escucha. Te voy a acompañar a tu casa. Sé buena, pórtate bien y quédate tranquilamente esperándome en tu camita y yo iré en cuanto esto haya terminado. Ella murmuró. —Sí, pero ¿no volverás a empezar? —No, te lo juro. Se volvió hacia el señor Sábal que al fin acababa de colgar la araña. —Amigo mío, vuelvo dentro de cinco minutos. —Si llegara alguien estando yo ausente, hágale los sonores en mi nombre, ¿de acuerdo? Y arrastró a Matilde que se secaba los ojos y se sonaba la nariz alternativamente. Al quedar solo, el señor Sábal acabó de poner en orden todas las cosas. Luego encendió las velas y esperó. Esperó un cuarto de hora. ¿Media hora? Una hora. Romantín no volvía. De pronto, se produjo en la escalera un ruido espantoso, una canción aullada a coro por veinte bocas y pasos rítmicos como los de un regimiento prusiano. Las sacudidas regulares de los pies hacían retumbar toda la casa. Se abrió la puerta y una muchedumbre apareció. Hombres y mujeres en fila, cogidos de los brazos de dos en dos y dando rítmicos taconazos, penetraron en el estudio como una serpiente que se desenrosca. Aullaban las canciones. El señor Sábal, desconcertado en traje de etiqueta, permaneció bajo la araña. La procesión le descubrió y lanzó un berrido. ¡Un camarero! ¡Un camarero! Y empezaron a dar vueltas alrededor de él, encerrándole en un círculo de griteríos. Luego se cogieron de la mano y bailaron en coro, como locos. Él trataba de explicarse. Caballeros, señoras. Pero no le oían. Daban vueltas, saltaban, gritaban. Al fin, la danza se detuvo. El señor Sábal dijo. ¡Caballeros! Un muchachote, rubio y barbudo, hasta la nariz le interrumpió. ¿Cómo se llama, amigo? El notario, asustado, dijo. Soy el señor Sábal. Una voz gritó. ¿Querrán decir, Baptiste? Una mujer dijo. Dejadle tranquilo al chico. Van a acabar de molestarle. Le han pagado para servirnos y no para que nos ríamos de él. Entonces el señor Sábal descubrió que cada invitado traía sus provisiones. Uno tenía una botella, otro un pastel de carne, aquel un pan, este un jamón. El muchachote, rubio, le puso en las manos un salchichón enorme y le ordenó. Toma, prepara el bufete en aquella esquina. Pon las botellas a la izquierda y las cosas de comer a la derecha. Sábal, perdiendo la cabeza, exclamó. Pero, caballeros, yo soy un notario. Hubo un instante de silencio. Estalló una carcajada loca. Escarnado un señor le preguntó. ¿Cómo ha venido aquí? Lo explicó todo. Contando su proyecto de ir a la ópera, su partida de Vernon, su llegada a París, todo lo que le había pasado. Estaban sentados a su alrededor escuchándole. Hacían chistes a su costa y alguien le llamó Serenzada. Romantín no volvía. Iban llegando más invitados. A todos le presentaban a señor Sábal para que les contara otra vez su historia. Él se negaba, pero le obligaban a contarla. Le ataron a una de las tres sillas entre dos mujeres que le servían continuamente de beber. Él bebía, se reía, hablaba y hasta cantó. Quiso bailar con su silla y se cayó. A partir de aquel momento, no recordaba ya nada. Le pareció, sin embargo, que le desnudaron, que le acostaron y que le dieron náuseas. Cuando se despertó era ya de día. Estaba acostado en un cuartucho en una cama que no conocía. Una vieja con la escoba en la mano le contemplaba con expresión furiosa. Al fin le dijo «¡Cerdo! ¡Más que cerdo! ¡Hay derecho a emborracharse así!» Se sentó en la cama. Se encontraba malo y preguntó «¿Cómo estoy aquí? ¿Que cómo está aquí, cerdo? Pues borracho perdido. Ya puede largarse de aquí y enseguida». Quiso levantarse, pero estaba desnudo en aquella casa. Sus ropas habían desaparecido. «Señora, ¿yo?» Dijo y luego se acordó «¿Qué haría?» «No ha vuelto el señor Romandín?» Preguntó. La portera vociferó «Lárguese de aquí. No le vaya a encontrar cuando vuelva». El señor Sábal confundido declaró «No tengo mis ropas. Me las han quitado». Tuvo que esperar, explicar su caso, recurrir a unos amigos suyos pedir dinero prestado para comprarse ropa, hasta la noche no pudo marcharse. Y cuando se habla de música en su casa, en su bello salón de Bernon, declara con autoridad que la pintura es un arte muy inferior. fin una velada El sargento de caballería Barajú obtuvo diez días de licencia para pasarlos en casa de su hermana, la señora Padordel. Barajú, de guarnición en René, donde llevaba una vida licenciosa, encontrándose sin dinero y en malas relaciones con su familia, escribió la señora Padordel que podría dedicarle ocho días. Y eso no lo hizo por cariño a su hermana, mujer chiquita, beata, moralizadora, irascible, sino porque, necesitando algún dinero con urgencia, pensó que todos sus parientes era ella la única persona a la que no puso jamás a contribución. El padre de Barajú, antiguo horticultor de Angers, ya retirado de los negocios, había cerrado la bolsa a la calavera de su hijo. No le vio en dos años. La hija estaba casada con Padol, empleado en hacienda, que acababa de ser nombrado recaudador de contribuciones de bandes. Apeándose del tren, Barajú se hizo conducir a casa de su cuñado. Le encontró en el despacho discutiendo con labriegos bretones de las cercanías. Padol se levantó y, teniendo la mano militar por encima de la mesa testada de papeles, le dijo —Siéntate. Estoy al instante contigo. Y volvió a tratar de su asunto con los labriegos, los cuales no comprendían sus razonamientos como el recaudador no comprendía las explicaciones de los labriegos. Él hablaba francés, los otros dialecto bretón y el dependiente que servía de intérprete parecían no comprender tampoco a ninguno. Aquello fue largo, muy largo, muy largo. Barajú, contemplando su cuñado, reflexionaba —¡Qué imbécil! Padol debía de tener cerca de cincuenta años. Era delgado, alto, lento, velloso, con las cejas muy arqueadas que formaban sobre sus ojos dos bóvedas de pelo cubierto con un gorro bordado de sedas y oro. Miraba con la misma blandura propia de todas sus acciones. Hablaba, se movía y pensaba con abandono. Barajú reflexionaba —¡Qué imbécil! Era el sargento, un alegre perdulario de los que reducen su vida a la tertulia de café y a la mujer pública. Estos eran los dos puntos culminantes de su existencia. Charlatán, bullicioso, indiferente a todos los demás, despreciaba el universo entero desde la cúspide de su ignorancia. Cuando exclamaba —¡Carajo! ¡Una huerga monumental! Había manifestado la más grande admiración de que era capaz. Habiéndose despedido al fin de los labriegos, Padón le preguntó —¿Cómo estamos? —Yo no del todo mal como ves, ¿y tú? —Bástate bien, gracias. Te agradecemos que te acordaras de nosotros. Oh, hace mucho tiempo que deseaba poder venir, pero ya sabes que tenemos poca libertad en el ejército, antes no le dan a uno licencia. —Ya lo sé, ya lo sé. Mayor motivo para agradecértelo. —Y Josefina, ¿cómo sigue? —Bien, gracias, ahora la verás. —¿No está en casa? —No, ha salido a visitar. —Aquí tenemos abundantes relaciones, en esta población hay un trato muy distinguido, no lo dudo. La puerta se abrió, dejando paso a la señora Padol. Acercándose al militar sin hacer extremos de alegría, le tendió la mano y le preguntó. —¿Hace mucho rato que llegaste? —No, media hora escasamente. Yo creía que llegaba más tarde el tren, si quieres venir conmigo a la sala. Y pasaron a la habitación contigua, dejando al recaudador sumergido en sus números, ajustando las cuentas de los contribuyentes. Cuando los dos hermanos estuvieron solos, dijo ella, —He tenido muy famosas noticias de ti. —¿Buenas? —He sabido que te portas como un truán, que te emborrachas y contraes deudas. Fue para él una sorpresa desagradable. —¿Yo? —¿Jamás? —No lo niegues. —Lo he sabido por buen conducto. Trató de convencerla, defendiéndose. Pero ella le tapó la boca y le obligó a callarse con una reprensión violenta. Luego añadió, —Comemos a las seis. Hasta esa hora puedes hacer lo que quieras. No te acompaño porque tengo muchas ocupaciones. Al verse ya solo, dudó qué haría, si dormir o pasear. Alternativamente fijaba los ojos en la puerta de la alcoba y en la del pasillo. Se decidió por salir a la calle. Se fue a vagar tranquilamente arrastrando el sable por la triste ciudad bretona entumecida, casi muerta, junto al mar interior que se llama Morbiang. Contemplando las fachadas grises, los escasos transeúntes y las tiendas vacías, pensaba. —No es alegre. —No es alegre. No es retozón a esta ciudad. Mal idea tuve al venir a Verne's. Llegó al puerto silencioso y triste. Volvió al centro solitario y lúgubre y entró en casa desde las cinco echándose para adormitar hasta la hora de comer. La criada le despertó con unos golpecitos en la puerta. —Ya está la comida, señorito. Bajó al comedor, un comedor tan húmedo que se despegaban en la pared, hasta un metro del suelo el papel, una sopera descollada melancólicamente sobre una mesa redonda y con mantel de hule donde había tres cubiertos. El señor Padol y su esposa entraron al mismo tiempo que Varayú. Tomaron asiento, se bendijó la mesa y se presignaron, después de lo cual Padol sirvió la sopa, una sopa grasienta, era día de cocido. Después de la sopa sacaron la carne demasiado hervida con mucho gordo y deshilachada. El sargento la comía lentamente aburrido, fatigado, rabioso. La señora Padol preguntó a su marido, ¿Irás a casa del señor presidente de la audiencia esta noche? Pienso ir. No vuelvas tarde, te fatigas mucho, tu salud está muy resentida para trasnochar. Y habló de las tertulias de Vannes, de las distinguidas personas que lo recibían con mucha consideración gracias a sus ideas religiosas. Luego sirvieron puré de patatas con embutido, en honor al forastero. De postre, queso y no más. Nada de café. Cuando Barachú comprendió que le tocaba pasar la velada en compañía de su hermana oyendo sermones, aguantando reprimentas y sin tener siquiera una copita de coñac para ir pasando a sorbo el reaburrimiento, juzgando superior a sus fuerzas aquel suplicio, alegó como excusa para irse de casa la precisión de refrendar su pasaporte y escapó a eso de las siete. Apenas en la calle se sacudió como un perro al salir del agua y dijo entre dientes ¡Carajo! 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 ¡Qué fastidio! Buscó un café, el mejor café de la ciudad y lo encontró en la plaza. Lucían en la puerta dos mecheros de gas y en el interior media decena de menestrales bebían y hablaban tranquilamente mientras dos jugadores de billar daban vueltas a la mesa buscando en silencio sus carambolas sin más ruido que los choques de marfil y la voz del marcador que decía ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Mala suerte! ¡Bonita jugada! ¡Once! ¡Dieciocho! ¡Mala suerte! Debió oír sobre la otra veinte doce tenía yo razón Barayú pidió una taza de café y coñac del mejor se sentó aguardando a que le sirvieran tenía la costumbre de pasar las veladas con sus amigos entre la bulliciosa conversación y el humo de las pipas y aquel silencio aquella tranquilidad le fastidiaban y entristecían tomó su café impaciente y luego la copa de coñac pidió la segunda y eso le animó ya sentía deseos de cantar de reír de pegarse con alguno pensando es necesario divertirse ya estoy alegre quiso averiguar dónde hallaría mujeres de placer que le hiciesen agradables las horas llamó al mozo eh muchacho aquí me tienes señor di muchacho ¿dónde se eh ¿dónde se divierte un forastero en esta ciudad? no sé qué decirle señor aquí aquí ¿tú sabes lo que significa divertirse? me parece divertido beber cerveza y buen coñac beber ah sí mujeres ¿dónde hay mujeres? mujeres dice usted mujeres digo el mozo bajó la voz misteriosamente ¿usted quiere saber dónde hay una casa de... sí sí diablo pues bien tome usted la segunda calle a la izquierda luego la primera a la derecha es el número 15 gracias amigo eso para ti muchas gracias caballero Varayú salía del café mascullando segunda a la izquierda primera a la derecha número 15 pero al cabo de unos segundos reflexionó segunda de la izquierda de la izquierda de la calle pero al salir del café había que tomar hacia abajo hacia arriba bien adelante ya veremos por dónde salimos y avanzó tomando la segunda boca calle a la derecha y luego la primera a la izquierda buscó el número 15 era una casa de buen aspecto y a través de las persianas se veían luces en el primer piso la puerta estaba entreabierta y lució un farón en el vestíbulo el sargento pensó debe ser aquí se coló y como no vio a nadie llamó eh eh una criadita salió a su encuentro sorprendiéndole al ver a un soldado él dijo buenas noches ¿están arriba? sí señor ¿en el salón? sí señor ¿subo? eh sí señor la primera puerta sí señor subió abrió la puerta y descubrió en una sala alumbrada por dos quinqués una araña y dos candelabros cuatro señoras escotadas y con esa expresión especial de quien espera estaban las tres más jóvenes sentadas en sillones de terciopelo rojo y en actitud algo violenta aun cuando pretendían ser naturales y la otra de unos cuarenta y cinco años colocada unas flores en un jarrónquito era gruesa y llevaba un vestido de seda verde que dejaba escapar de su envoltura semejante al cali de una flor monstruosa sus brazos enormes y su abundante pecho rojizos y empolvados el sargento saludó muy buenas noches la que arreglaba las flores volvió la cabeza sorprendida y contestó buenas noches caballero barayú se arrellanó cómodamente sobre un sillón pero reparando que no le atendían que no hacían demostraciones de agrado al verle supuso que debía de ser aquella una casa donde acostumbraban a ir oficiales y le parecía inconveniente la presencia de un sargento de pronto también sintió alguna contrariedad pero serenándose rápidamente pensó va si viene algún jefe veremos veremos lo que se hace y decidido resolvió no retirarse para lo cual inició una conversación vaya 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 todo sigue bien muy bien gracias no se le ocurría nada que decir callaron aquel silencio le molestaba y para salir adelante dijo riendo aquí nadie se divierte hay que animarse yo pago una botella no había terminado la frase cuando abriéndose de pronto la puerta dejó paso a padol vestido de levita entonces barayú lanzó un grito de alegría y levantándose abrazó a su cuñado y arrastrándole por la sala en rápidos balsones vociferaba este es un hombre así me gustan los hombres luego dejando el recaudador asombrado y embudecido por aquella sorpresa le dijo ah tunante con que también te gusta el jolgorio y dejas a mi hermana para darte una sen ah bribón así me gusta imaginando ya todas las ventajas que le resultarían de aquel encuentro casual e inesperado en un sitio comprometido el emprésito forzoso se tiró riendo sobre el sofá con tal abandono que las maderas crujieron las tres jóvenes se levantaron y salieron escapadas mientras que la otra señora junto a la puerta casi desmayada no sabía qué hacer llegaron dos caballeros de levita y condecorados padol se acercó a ellos oh señor presidente un loco está loco vino a casa convaleciente de una enfermedad y ahí le ven ustedes loco rematado se ha vuelto loco barayú se hallaba sentado sin comprender la sorpresa de todos y barrundó al fin que habría hecho alguna enorme barbaridad luego levantándose y dirigiéndose a su cuñado le preguntó pero qué casa es esta y padol rojo de cólera balbució qué casa es esta miserable infame desdichado preguntas qué casa es esta pues la casa la casa del señor presidente de de ah miserable miserable fin de Gracias por ver el video.